Una vida de amargura y sufrimiento no puede llamarse vida Si una relación no funciona, lo mejor es separarse Y sin miedo, porque al final más se perdió en el titán Mujer, ábrame la puerta que vengo a buscar mis trapos Y el sombrero que dejé guindado en el garabato Por tóxica me cansé, ni un segundo más te aguanto Mujer, ábrame la puerta que vengo a buscar mis trapos Y el sombrero que dejé guindado en el garabato Por tóxica me cansé, ni un segundo más te aguanto Ya no pienso tolerar, pues más, tus óxenos tratos Que me insulete si me corras cada ratico de tu rancho Mira bien que soy un hombre, yo no soy ningún muchacho Pa' estar peleando contigo así como perro y gato Ahorita me voy de aquí, y esta vez no es por un rato Es que ya lo decidí, y en esto no me retracto Más se perdió en el titán y cuando naufragó ese barco Y aparte se del camino que hoy de esta vaina me marchó Más se perdió en el garabato Si yo no te hablé en inglés cuando te pedí abrir paso Quiero saber el por qué usted no me hizo caso Si ya se quemó el viste, deje de arreglar los platos Pa' que va a retroceder aquel que ya dio mil pasos Ya no puede ser chofer el que haya perdido los brazos Y tú conmigo también perdiste todo tu encanto Tu conducta no es normal, vale, busca ayuda de inmediato Bastante te aconsejé, pero todo fue un fracaso Es por eso que me iré, hoy de tu vida me aparto Si quieres volverme a ver, te voy a pasar este gato Eso será en algún sueño, o mirando mis retratos No puede ser, no es normal, vale, busca ayuda de inmediato No puede ser, no es normal, vale, busca ayuda de inmediato Gracias por ver el video